Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy Va a ser el Primer video abriendo No se que cosa Pero hoy vamos a abrir Un full cup up Del señor De Mr. Potato Hey Ok Abramoslo Por cierto Es chiquito Es un llaverito Uy está lindo Oye Que lindo Y recuerda Si tienes menos de 3 años No puedes ver este video Que lindo Bueno Este fue el Primer video Abriendo No se que cosa Y espero que les guste Bye Bye Say no Uy está